Sí, todavía no estamos clasificados, tenemos que ganar el último partido. Estamos, vamos a decir, pelea porque aseguramos tener una chance más para clasificar, eso sí, hoy. En un grupo donde teníamos a Defensa y Justicia, que es un muy buen equipo. Si algo realza esto es Defensa y Justicia, un equipo muy ordenado, con muy buen fútbol, que trae un proceso que a mí me tocó enfrentar el año pasado y que no pudimos, que es campeón de esta competencia hace poco. Igual quiero decir algo, contento sí, pero es penal, es penal, ¿no? Solo le pegan la mano y tenemos dos jugadores atrás de él solo, es penal. Es triste porque no tiene nada que ver con lo que haya entregado Defensa, con lo bien que jugó todo, pero es penal. Y es segunda amarilla para vecino. Entonces, nos queda ese sin sabor porque nosotros nos llevamos dos puntos menos de lo que creo que en cancha me dice. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, buenas noches. Doctor Avalos, te saluda para termómetro futbolero. Bueno, si bien en condición de local supieron a 13 fuertes y ganarle a este Defensa, que como bien marcaste, es un campeón de esta congol sudamericana, hoy lo enfrentaron en condición de visitante y se mostró en parte del partido que Defensa fue superior y puedo sacarle un empate. ¿Qué balance haces en este Defensa? El técnico hará el balance de Defensa, le tendrás que hacer esa pregunta cuando venga el técnico de Defensa. Yo hablo de mi equipo y no de Defensa. Creo que hicimos un muy buen partido. Creo que tenemos las chances para ganar, en el mejor momento nos empatan. Y creo, otra vez digo, que es penal. Y es incontrastable. Ahora que tengo una imagen que me pueda demostrar que no es penal, lo acepto y lo estoy esperando en el vestuario que me diga, pero es penal. En el tiempo que yo jugaba, estas cosas podían pasar porque el árbitro se equivocaba y no la ven. Pero hoy hay un bar y hoy hay gente que, ojo, es profesional como soy yo, es profesional como son mis jugadores y es profesional de lo que somos de lo que realmente vivimos de esto, ¿verdad? En una actividad que si vos estás para el bar es justamente el video review, que es para revisar la jugada, el poder decirle al árbitro una jugada capital que es penal. Buenas, acá Bruno Lagoria para el programa Deportivo. Quería preguntarle que, como bien contaba usted, el empate le dejó con un sabor, no sé cómo decirlo, un sabor amargo. ¿Y qué cree que le faltó para poder ganarlo y llevarse los tres puntos de la cada partido? Bien, nosotros, yo creo que en muchos momentos del partido fuimos imprecisos. Nosotros tenemos normalmente más efectividad en los pases. Hoy fuimos muy imprecisos por momentos, pero igual compensamos la falta de precisión con la recuperación tras pérdida, con el esfuerzo de todos mis jugadores para ir y defender. Y nos enfrentamos a un muy buen equipo, es un muy buen equipo de defensiva y justicia. Ya digo, utiliza los cinco carriles en ataque, defiende tras pérdida muy bien la pelota, tiene variantes por fuera con sus laterales o por dentro con los extremos. Muchas cosas a cuidar que nosotros creo que lo hicimos bastante bien. Les pido que le hagan alguna pregunta a mi jugador porque vino con este frío sin cambiarse. Hola, buenas noches, Alfredo, buenas noches, Miguel, Sebastián, un salvo de clan futbolero. Profe, en primera, pese al penal, quería preguntarle cuál fue el factor clave para sacar este empate dificilísimo, facilísimo, no solo por la condición del clima, sino también por la difícil cancha, que nos damos cuenta que la cancha hasta tenía abaches, pudimos ver a Breguela que incluso le afectó eso, que se cayó un par de veces. Y para Miguel, quería preguntarle cómo se siente tras este paso, pues bueno, si bien falta un partido bastante importante, que es el del liderazgo ante Oriol Rey. Muchas gracias. La clave creo fue, como siempre digo, siempre se explica cuando algo va bien con los jugadores, que son los jugadores que tengo. Si ustedes cierran un poquito los ojos y miran para cómo fue el partido, nosotros nunca nos metimos atrás. Nosotros siempre salimos a buscar el partido y cuando nos empataron salimos a buscar algo más todavía. Nunca hicimos tiempo. Tienen prohibido a mis jugadores quemar tiempo, que mi arquero se tire, como normalmente pasa que va adelante. Decime qué veces el arquero mío se tiró. No quemamos tiempo. Intentamos jugar de igual a igual en una cancha, como vos decís, contra un equipo que es muy bueno en todos los sentidos, intenso. Y goles y pelota. La clave está ahí, en mis jugadores. Llevan nueve partidos, los cuales han ganado siete y han empatado dos en los últimos nueve partidos que hemos jugado. Y ahí está la clave, en los jugadores. Buenas noches. No, yo creo que contento, obviamente, de estar desarrollando una ronda más la tranquilidad. Pero bueno, creo que la experiencia de nosotros, como lo dijo el propio, es estar en ese primer lugar. Es el objetivo que nos planteamos y no nos podemos confiar ni bajar el nivel que estamos teniendo. Creo que yo puedo mantenerlo con humildad y saber que nos queda un partido más, el cual debemos ganar y esperar por ese primer lugar. ¡Gracias!